Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más De una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado quedarte por ti Y un deseo inmenso que despiertes ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este niño Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito en tu voz Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor, mi corazón y algo más Niños, se acabó el recreo Tu voz extra A ti te entrego mi historia Cuéntala a tu manera No habrán fronteras para nuestro amor Por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito en tu voz Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Mi corazón No quiero empezar los días si no estás conmigo y yo Te doy mi amor Dime lo que quieres tú Conplacerte una virtud Mi corazón Eres ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te doy mi amor Nunca te abandonaré Mientras vida te engaño Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbra mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor Te daré mi amor y mi amor